Los familiares, primos, hermanos del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Ernesto, ¿qué le quieres decir? Primo, es el día indicado para decirte directamente que esta no es la Venezuela que yo quiero. Y sé, en el fondo de mi alma, que esta no es la Venezuela que tú quieres. Carolina, ¿qué le dirías a tu primo? Primo, este es el momento de volver a las raíces que Dios y que nuestra familia nos han dado. Así que es el momento de ver dentro de tu corazón y lo que Dios te está diciendo. Esta noche en exclusiva a través de El Venezolano TV, usted no se lo puede perder. Ocho en punto. www.elfenezolano.tv En nuestras redes sociales y en vivo por nuestro canal de YouTube. El Venezolano TV, la referencia.